Por las noches, yo vivo acá en Puerredón 529 y era algo de las 12 menos 20 de la noche y sentimos ruido y después me bajé yo al principio no pensé que había algo raro porque el perro estaba ladrando y bueno, me bajé y vi a uno que salía de mi casa salía de la otra puerta del lavadero Claro, estabas con tu familia durmiendo aquí en tu casa Sí, sí, sí Claro, estabas con tu mujer y algunos de tus hijos Sí, algunos de mis hijos porque nosotros dos no estaban, por favor Claro, ustedes estaban durmiendo en una planta alta Sí Y entraron y cuando yo abrí la otra puerta lo vi que salía y le pegó el vidrio y salió disparando saldó el tapial y se fue Claro Y llevaba una mochila y lo alcancé a ver al muchacho ¿No estaba con la cara tapada? No, 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 la cara, le vi la cara y todo y lo hago, saldó el tapial y disparó y yo no lo pude seguir ¿Y por dónde entró? ¿Por dónde creen que entró? Y por la puerta del lavadero que rompió el vidrio y siempre uno dejaba costumbre de dejar la llave puesta Claro, pero no tenía llave la puerta, lo que pasa que yo intentaba romper el vidrio Claro, rompió el vidrio y ahí tenía la llave y abrió la puerta Y perdió las luces y me rompió, me entró así y me robó dos tables, la billetera y el videojuego de los nenes Y se ve que entró, revisó, después fue al dormitorio, llevó un cuchillo del dormitorio y desparramó todas las cosas pero de ahí el dormitorio no sacó nada Claro, dinero en efectivo no se llevó solo lo que había en la billetera Claro, dinero en efectivo no se llevó solo lo que había en la billetera Ahí se dieron cuenta de la situación Qué susto, imagino, ¿no? Encontrarse con la persona que está escapando de tu propia casa Claro, un susto que da La bronca que te da porque tiene una inseguridad terrible porque ven y rompen la puerta y entran a tu casa es complicado Por suerte no se encontró con el nene que estaba durmiendo No Y cuando tú dices que por suerte no estaba Digo que no se encontró Por suerte no, porque él entra a la pieza ya con un cuchillo en la mano y prende luces y si necesitaba al nene hubiese sido más complicado Claro Por suerte no estaba, así que bueno ¿Y le dijiste algo, le gritaste algo en el momento? Sí, sí, le grité y cuando me vio Disparó Disparó, saltó el tapial y se fue yo Hicieron la denuncia a la policía, imagino ¿Vinieron los efectivos de la comisaría segunda? Sí, sí, al rato vino la policía Este vino un submariante Y tomó datos de todo Y bueno Parece que recuperamos algo Pero la bronca está que la inseguridad Porque uno estaba preocupado, angustiado Porque si uno está durmiendo y todo Y viene y te roban, ya es complicado El robo fue relativamente temprano Digo, cerca de las once y media de la noche Es un horario que tranquilamente Hay gente, ustedes estaban durmiendo Pero los vecinos podrían haber estado despiertos Puede haber gente en el barrio Un barrio con muchas casas Que podría haber estado alguno, digamos, también Escuchando o viendo la situación Claro, seguro Y un horario muy temprano Y uno estando en la casa todavía Eso es lo más preocupante Porque si no hubiese estado uno, bueno Ya pasó Pero uno estando en casa, este robo Es complicado Muy inseguridad Claro Y cómo hizo llevarse todos estos elementos Porque hablamos de una Play, de dos tablets Y bueno, la billetera ¿Dónde los tenía como para salir corriendo con todo esto en la mano? Y claro, porque él le desocupó la mochila del nene Le desocupó que tenía todas las carpetas Y las tiró todo el piso Claro se agarró la mochila y cargó las dos tablas la idiota, bueno y la billetera la era puesta en el bolsillo y se puso la mochila porque yo vi que tenía una mochila roja esa Wilson no me di cuenta en el momento no me di cuenta, claro, revisando que era la mía del nene y ahí me robó la mochila y ahí puso todas las cosas ahí adentro bueno, lamentamos muchísimo lo que pasó sabemos que en estas oportunidades hay que hacer el llamado de atención a la gente que no compre ninguno de estos elementos más baratos cuando se revenden este tipo de videojuegos o demás, por ahí también si alguien se los ofrece pegar el llamado telefónico a la policía que puede ser alguno de los objetos de esta casa claro, seguro que lo están vendiendo lo están revendiendo porque eso los pelos revenden por cualquier cosa Carlos, imagino que la policía te pidió las características físicas de esta persona, para poder identificarlo, yo más o menos lo que lo vi le comenté a él que era un muchacho joven así que bueno, más o menos le di todos los datos así que bueno, parece que lo pueden detener porque no puede ser a cualquiera, puede pasar a mí a cualquiera o a cualquier vecino de aquí de este barrio o de otro de San Carlos de otro barrio sigan robando